Hoy hablando de los Yankees junto a Caro Guillén, porque ya se adueñaron a Medio Gas de la División, dos juegos por arriba de Tampa Bay, y decimos a Medio Gas porque sus armas de poder siguen en camino de rehabilitarse, Caro. Están por volver al diamante. Desde el 16 de abril tienen el mejor récord en Grandes Ligas, 23 y 8. Caro, si así como decimos, a Medio Gas, con todo y su hospital, los Yankees van de líderes en el este de la Americana, cuando estén completos, ¿qué va a hacer? ¿Serán los máximos candidatos en las Grandes Ligas? No tengas dudas, Hugo. Mientras todos hagan su trabajo, así será. Y cuando regresen los peces gordos a ocupar las posiciones que están siendo ocupadas por unos peloteros que están sacando la casta, este equipo va a ser mejor. Va a ser un roster muy distinto para cuando lleguemos a la pausa de Juego de las Estrellas, pero es un equipo que tiene que ser mejor porque los que están afuera son mejor que los de adentro. Y eso no tiene nada de malo. Eso es un tremendo problema para estos Yankees, que consiguieron la décima victoria consecutiva, vigésimo tercera en los últimos 31 juegos. Domingo Germán se convirtió en el primer pitcher con nueve triunfos. Esto no ocurría en el equipo desde 1958. Clint Frazier, que estaba bateando para 150, bateó un honrón de dos carreras en la tercera entrada. Gary Sánchez es oficialmente el mata-orioles, porque despachó su honrón número 14, pero tiene ocho honrones y 16 remolques contra los orioles de Baltimore. Y así puedo seguir con las grandes cosas que le hemos visto a estos Yankees. La buena noticia, Aaron George se le vio corriendo y haciendo atrapadas. Falta verlo, bateando para emocionarnos. Didi Gregorios, primera vez que lo vimos en un juego extendido de sprint training desde que se operó el atomillón. Se fue de 4-2, fieldeó tres rollings, además negoció boleto y conectó dos imparables. Está prosperando demasiado rápido, parece que ya no tiene dolor y que va a venir antes de tiempo. El equipo, Stanton, ya está jugando juegos de rehabilitación. Masahiro Tanaka, va a regresar a la rotación el próximo jueves, a su lugar. James Paxton, también se le está viendo cómo progresa en su rehabilitación y pudiese estar de regreso la semana que viene. Tulo Whisky, también está haciendo sprints, tomando prácticas de bateo. Este equipo está a puntito. ¿Y quién es el responsable de todo esto? Aaron Boone, podrás decir, o es que simplemente es los Yankees y así es. Un poquito de cada cosa. Un poquito de todo. Fíjate que cuando Aaron Boone va a tenerla difícil en el momento de tomar decisiones, porque Didi y Gregorio, si regresa antes de tiempo, él es el shortstop. Quien ha estado en el campo corto ha sido Gleyber Torres. Bueno, el venezolano pasaría a la segunda base, Limegio a la tercera. ¡Ay, pero y Giorgela, que lo ha hecho tan bien en la posición de Miguel Andújar! Ese tipo de problemas son los buenos para... VH, cualquier posición se le buscará menos sentarlos. Ese tipo de problemas son los buenos. Ustedes no se desconecten y los invitamos al juego de Atlanta ante San Francisco por la señal de ESPN. Los esperamos.